12 empresarios chinos visitarán Lorca los días 10 de junio y 10 de julio. Esta será solo una parte del empresariado de este país que va a visitar la ciudad hasta el próximo mes de octubre. Lo ha confirmado hoy el concejal de Fomento, Joaquín Ruiz Montalbán. Y hasta 30 sociedades, hasta 30 empresas son las que van a visitar la ciudad en los próximos meses, hasta el mes de octubre aproximadamente. 12 han sido las invitaciones que se han cursado para los próximos días, pero hay una relación de hasta 30 sociedades que se irán invitando, se irán cursando las invitaciones a la Embajada China en España para que procedan a la realización de los visados y por lo tanto la realización de las visitas a nuestro municipio. Estas entidades son de muy diversos sectores que pretenden asentar sus negocios en la zona especial de inversiones chinas que estará ubicada en el paraje del Churtar en la pedanía de La Toba que dispone de más de 3 millones de metros cuadrados. Ruiz Montalbán ha asegurado que la intención de estas visitas es que los empresarios establezcan contactos con diferentes sectores lorquinos. La intención y en lo que estamos trabajando hasta el próximo día 10 de junio es para que estos empresarios, además de conocer in situ la localización de dónde se va a desarrollar el proyecto, además también se van a tener contactos con la Cámara de Comercio, con CECLOR, con los sectores económicos y sociales del municipio, con la propia comunidad autónoma, con el Instituto de Fomento, con la Consejería de Empresa e Investigación y Universidad, con el Ayuntamiento de Lorca, como no puede ser de otra manera, y estarán en Lorca aproximadamente un día y medio. El consistorio ha contactado con la Embajada de China en España para agilizar la tramitación de sus visados. El CEIC será el mayor centro logístico de negocios, turismo y ocio de China en Europa e incluirá ocho zonas temáticas, así como la construcción de complejos residenciales y zonas comerciales.